Soy Técnico en Enfermería Mención Ginecopsetra y Neonatal, egresada de Santo Tomás y hoy responderé las preguntas más frecuentes de mi carrera y mi experiencia como Tomasina. El primer semestre partió de muy buena manera, obviamente adaptándome a los cambios, a nuevas responsabilidades y adquirí también esto nuevo que se enfrentaba en esta carrera. El sello Santo Tomás también habla mucho de los valores y de la ética profesional que adquirimos nosotros al salir de la carrera, así que siempre se trató de informar, los docentes siempre lo informaron de la mejor manera para que nosotros también lo pusiéramos en práctica. El apoyo de docentes siempre fue súper presente, por lo menos en mi caso nunca tuve ningún problema, fueron docentes súper al tanto y preocupados de entregar la información que uno requería, si uno tenía dudas o se quedaba con dudas también, no tenía ningún problema en que le enviáramos algún mail, siempre y cuando también respetando horario o si lo encontrábamos en los pasillos, preguntarle sobre alguna tarea, alguna prueba, cualquier información, ellos siempre sumamente dispuestos a ayudarnos y entregarnos la información y las herramientas que necesitábamos. La mayoría de nuestros profes, o casi todos, de los ramos de especialidad que teníamos o eran enfermeros o eran matronas. De hecho, muchos de nuestros profes ejercían enfermeros clínicos, trabajaban en cierto horario en clínicas, hospitales, lo mismo en las matronas y luego durante las tardes o durante la mañana, dependiendo de los ramos, no hacían clase a nosotros. Ya los ramos prácticos que se enfocaron en el segundo año, porque todo el primer año fue como técnico en la enfermería lo básico, el segundo año ya se dedicó de lleno a todo lo que es la mención, que es ginecópset neonatal. Así que todos los talleres prácticos y las simulaciones que se hacían, que teníamos una sala especial para esto, todo lo que se hacía ahí era, bueno, se llevaba práctica, o sea, se llevaba todo lo que aprendimos teórico, se llevaba práctica. Teníamos casos clínicos en donde teníamos compañeros, grupo de compañeros en el que muchos simulaban ser el paciente, en este caso la mujer embarazada. Teníamos fantomas que simulaban a los recién nacidos, matronas, técnicos, médicos, y de todo esto, teníamos un equipo, de todo esto se formulaba un caso clínico donde la paciente consultaba, quizás por algún problema, contracciones, etcétera. Entonces, ahí se veía reflejado todo lo que habíamos aprendido durante el año, que era la materia teórica, y se juntaba con estos talleres prácticos y simulaciones que también hacíamos. Ya, como yo trabajo en el preparto, estoy todo el día viendo a mujeres embarazadas, todo es muy similar a lo que hacíamos en estos talleres, en esta simulación, en estos casos clínicos, porque veíamos mujeres que iban a tener a sus bebés y básicamente lo que realizo hoy. O sea, todo eso que se aprendió en esos dos años de carrera, que fue lo teórico más lo práctico, yo hoy lo llevo a la realidad. Con todo lo que se aprendió ahí, con los casos clínicos y los grupos de apoyo que teníamos también de los docentes, que ellos son los que nos daban las pautas y nos daban finalmente el caso de lo que teníamos que hacer con cada paciente. Santo Tomás me entregó la herramienta necesaria para poder enfrentarme al mundo laboral, que era generar la salud de lo que hoy en día me relaciono, lo que trabajo. Santo Tomás me entregó todo lo que son los valores, como empatía, el trato al usuario, cómo tratar a una paciente, cómo enfrentarme a la situación de cuando vengo una paciente a tener a su bebé, que finalmente es como el momento más importante para ella, cómo manejar esa situación, porque quizá otras personas lo pueden ver como, ok, es una paciente que va a tener a su hijo, pero para esa paciente, el trato que nosotros le demos, el que le va a quedar finalmente marcado porque va a traer a su bebé al mundo, es un momento de amor, armonía, familiar. Finalmente entonces lo que entrega Santo Tomás es que podamos atender a nuestra usuaria o a nuestras pacientes en ese momento tan especial para ella, que la tengamos con empatía, con amor, con responsabilidad, porque son pacientes que vienen a traer una vida al mundo. Y lo único que quieren ellas es hacerlo en un ambiente cálido y con su familia. Ya, mira, se puede trabajar en varias áreas. Primero podemos trabajar en atención pública o privada. Podemos trabajar en CESFAM, podemos trabajar en hospitales, en clínica. Como tenemos el título de técnico en enfermería, podemos enfocarnos en todo lo que es, primero, técnico en enfermería. Podemos trabajar en CESFAM, en laboratorio, quizás con adultos mayores, también pacientes pediátricos. Y como también tenemos adquirida la mención que es ginecobstétric neonatal, podemos dedicarnos a todo lo que es también la maternidad. Preparto, urgencia maternidad, neonatal, podemos asistir a las matronas. Yo actualmente trabajo en la maternidad de un hospital público. Enfocado más que nada en el preparto y también manejo mucho todo lo que es la urgencia de la maternidad. Las pacientes ingresan al momento de tener a su bebé, pacientes obstétricas y también pacientes ginecológicas, que también podemos ver pacientes ginecológicas, a la urgencia. Y después, estas pacientes que vienen a tener a sus bebés, que son pacientes obstétricas, van directamente al preparto, que es ahí donde yo estoy trabajando actualmente.